José María Ruiz Mateo se retira de la primera línea empresarial a los 80 años. El fundador de Nueva Rumas ha decidido delegar en sus seis hijos la responsabilidad empresarial. Los motivos que ha esgrimido han sido su intención de invertir su tiempo, esfuerzo y experiencia en dar solución a la situación actual de los titulares de pagarés. José María confía en sus herederos, ya que ha estimado que estos están lo suficientemente capacitados como para llevar a cabo la gestión. La familia cuenta en su haber con varias deudas pendientes. A primeros del mes de junio, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores por presunto delito de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores. En cuanto a los pagarés, el patriarca afirma que se están estudiando otras vías paralelas con el fin de ampliar las garantías de cobro de los pagarés, que aun siendo suficientes, se amplían con otras complementarias a la adhesión de la escritura de cesión de derechos de pago derivados de la apropiación de la antigua Rumasa. Otro frente abierto en el seno familiar es el enfrentamiento con Emilio Botín. Ruiz Mateos culpa al presidente del Grupo Santander de ser el autor del desequilibrio financiero que está sufriendo Nueva Rumasa, a pesar de considerarle no solo el mejor banquero de España, sino del mundo entero. En estos momentos están pendientes de admisión a trámite los concursos de las sociedades que explotan los hoteles de Baleares y Canarias, propiedad de la familia.